...de la noche y después juegan CIDER contra la Universidad César Valle. El próximo viernes. El próximo viernes, 4 de diciembre, 7 de la noche. Los precios, por favor, Dani. Ahí está Patri, después de esta, el ataque fuerte, punto. ¡Qué bien, el Perú, ¿viste? El público aplaude, mira, el cincho como aplaude. Ahí vemos en la repetición, efectivamente, Gino, mira. La patada ahí de Patri. Levanta la bola, la trae al campo y encima levanta. Extraordinaria, patria. Le levantó a Jenny, era haciendo el público.